Ta 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 ra ta ta ra ra ta 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 ra ra ta 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 ra ra Yo no se que cosa es la ficha panseas Yo se los 7 meses Yo no se que cosa es la ficha panseas Que nos toco? Apoyo Apoyo en apoyo Me debo hablar claro Estamos fácil Estamos fácil para mi Estamos fácil, fácil, fácil Fácil pero fácil, 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 fácil Mira esta tada San maria Ya vino el primero a coger el bichaco este Fácil 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 No no me voy a perder Fácil Mas Ehh, vamos a quitar más vida, estoy bastante seguro, así que, este lag es un asco, ese lag es un asco, pero un casco, pero no los puedo mover en claro, un mega sumi que no los puedo mover en claro. Este mago, este mundo con Skinny B&H aquí menos yo, ¿dónde está esto? Vamos a aplicarlo en verde, la rachita de victoria, estoy en un montón de tiempo. Papi, podríamos dar el FESBLOF fácil con el equipo que tenemos. Yeah, la smoke. Let's go. Yes. El lag está haciendo bebida. Let's go. On. Bom, vamos a matar el bicho, con los agentes. Humano, lamento explicarte que te quedate. Yo no quería hacer las malas noticias así, pero... No, 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 no... Necesito un bajito de esto para decirles que me voy a dar el cornizante otra vez El mono y el lagos seguro que están por aquí ahora ¡Auro! ¡Auro, maurísimo! Bueno, no lo vi. Me hubiera gustado estar haciendo mal cabrón. Ah, pero no pierdas el Kree. Tierra ser a mí. Tierra ser a mí a fula. Fula o ver o fula? No, no, no. ¡Gracias! Ok, next time I'm gonna pull the Kree. Doctor Dukes, thank you man. Yes. I'll not argue. Into the breach. Abby, deja la baba. Deja la baba que eres contentón. Eres un contentón. Uff, si me stuné del lado me quedé. Manera de quitarme vida ese tipo, loco. Zinhomo. Swiftly. I move. Agreed. Tengo que coger las reunitas estas si no os puedo gustar Berlite Vamos papi, que te quedaste Te quedaste! Va anda seres En la línea de aquí es un poco complicado por el tema de que De que los dos héroes me dan duro entonces La Cristal es un héroe débil, entiendes? Y te voy a esperar que gaste el Stun, entonces cae el Pero bueno, a mi mola estoy formando fácil No, este tipo no estaba comiendo un Cree aquí ni nada No te vengas a hacer el contentón aquí ni un pingón Llegamos Cree para acá, vamos a ver No te vengas a hacer el tronco Agree Coge ahí papi Cabe tu de lo que si de ahí Ok, tu sabes Hay que tocar ti Papi, espérate un momento que yo sentí por los palazos Give me antagonistas ¡yet another way! ¡기로! ¡ Grateria! ¡Muchas felicidades! Muy lento para mí, papi. ¡Muchas lento para mí! ¡Major tan tan tan! ¡Aaah! ¡Abro, chapa, guardial! ¡Ah, ya necesito más maravilloso! ¡Ah, ya necesito más maravilloso! ¡Ah, está bien, está bien, está bien! ¡Estamos bien, está bien! No estamos mal, estamos bien. ¡Hazme caso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Husto? ¡Es bajando ataque. ¡Es bajando! ¡Yo no te pregunte a ti, si era! Quizás no. ¡Es bajada! ¡Baja Randan Ganga! En el cooldown... ¡Hazpecito amarillo! y ahora uno que sale que lindo hacer no voy a coger la runita de experiencia me pase por un poquito pero bueno, tu sabes se hace lo que se puede we need them to push the lane in ah, can we pull yes do I come no te quedas en tu casa en tu casa no te quedas 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 en tu casa dude, I just killed them all I didn't kill them all I just weakened them man no te quedas en tu casa 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 ¿c ic o que?, ¿tu me entiendes? los pencos esto hay que meterle hierro desde el principio hay que meterle perro desde el principio para tu casa ah está ¿Tienes peste? Estamos aquí listos papi, tranquilo Tengo un nivelito aquí para normal Mono, no vengas aquí a tirar un palazo a nadie Es que no le vas a dar a nadie, ni vas a tirar una calla de nada Que yo soy agua, estoy curado Yo soy de pronto, mira, he cogido los dos Kree Que estaba aquí, una Christian Mai Normal así Dame acá Seri Y ahora la alaña se fue para arriba, mi solo aquí No, mi solo aquí sin que ha parado Ah no, porque no está el loco así No papi, si este tipo lleve los cosos Cuidame un saco vida el loco este aquí Coja ahí Ah Y hasta el cabrón para que tu vea Y hasta el guapetón para que tu vea Si, no me digas Que fácil No me vas a dar con el palazo asqueroso ese vieux Ah, que fácil este ese tipo Oh me quedé sin mana, me quedé sin mana Me quedé sin mana explícate que el mono este se salvó cuando no tenia mana, si no mira esto me sirve que mal que mal que mal que me tiré yo me quedo frío con todos los poderes con todos los poderes no te jodifica no te jodifica no te jodifica no te jodifica no tienes justificación no te jodifica no tienes no tienes jodificacion Let's go Your top tower is under attack Mami Repressiona si duro repressiona mami Your top tower is under attack Dile's structures are fossilized Crystal 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 don't go in Summon the will to defend your top tower I don't mean to be a downer but your top tower is under attack It's gotta be on purpose Yeah, no, you're right Just let them push their fucking top lane, it's okay Your top tower is under attack Yeah, let them take the ancient Summon the will to defend your top tower I don't mean to be a downer but your top tower has fallen Ice never dies I'm out of attack Faster Indeed I 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 Le saca ítem a la puta o que le da la... Tengo un juguito de 100 Ven aca, bajar aca Mira Tetris que bicho es Ah porque te vas a ir a bajar sola No mami Wachando Wachando que se puso malos picao Eh eh, Rimmater te lo le damos golpe a San Renaldi Te lo Renaldi, es de los Renaldi, dingue Te vas a malos Que no ha fallo de nada, que no ha fallo de nada Mira que bom homilienta los días a esta vez Mira ¿Qué es lo que voy a bajar ahí? No se va a hacer nada más, eso es un reato ¿Y qué pasó ahí? ¿Y eso qué fue? ¿Y eso qué fue? ¿Y cómo me mató ese señor? ¿Qué es caro, babo? Esta caca tiene el cochino, ¿eh? Es un asqueroso ¿Qué vuelta a dejarlo? ¿Qué vuelta a mi hermanazo? O mi hermanazo, no sé Bueno, mi hermanaza por lo que veo Alara, sorry no tengo el chat, he enterado, no sé, paso trabajo para leer los comentarios para la vez ¡Bamboleo! ¡Bamboleo! ¡What's up, what's up! ¡Bambo! 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 Me dio 2000m la mona ¡Bambo! 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 jajaja te moriste jajajaja por eso nos vares por eso nos vares no hacer es que facil esta ese tipo hacer ahora te pongo visión aqui me pongo pinga no me voy a llamar a quitar los hitos mira me matan estoy echando ayúdenme no me dejan morir no ay fíjate eso murio hay nil el rimaster este tipo tiene retraso este tipo tiene retraso este tipo tiene retraso papi acere tu tienes que tipo de problema tienes tu me meteme en la cava vamos a ver si yo me escapo acere dios mio tu te salvas que eres americano y no peruano si no lo mismo resigua en ti que oso ese tipo hacer no puede meterme dentro de la cajita meterme dentro de la cajita a ver si yo me salvo por un motivito es pirate de los oeños es pirate de los oeños a estas alturas es pirate de los oeños a estas alturas lo que tiene es que esa bomba y esa mierda y me jade morir la antimada esta pasando un hambre es pirate es pirate de los oeños a estas alturas con aceites hay mamá para traga es una paja para traga es un paja para traga es un paja vamos a quitarle a ver pongo los zondes me da la gana a mi que pongo los zombeos acá va a deformear esa mierda mi hija i dont know where they ward me aca donde esta la lan yuga mira mira well you got three bottom mira matale el curry oh those dastardly die have slain a radiance innocent player matale el parrago ehh que facil hacer mira ah no espera te coronamos guapi still two close bottom one tp y ahora como me seo pierda caballero ahhh porque ha de tener perjaderia chingarria esto es un problema que hueso papo que hueso papo si en el 2054 turno para quitarme el 6 no a ver y ccoo a ver a ver a ver a ver a ver el curry a nosotros esta pasando un hambre pero un hambre A ver el modo de darle a las piedras sangrientas Y yo, no se ni que hacer Estoy hablando por los lados Yo estoy tratando de cambiar el C3 hace 3 días Espera a coger esta tab, que yo se que Si no la cojo yo Pero falta un... un telepon... Agreed Here I come Abilu, lo único que tenemos que hacer es un cacer Un cacer de son poe Un cacer de son poes Yua, da una vez chicos En la Plaza de la Paz Yua, da una vez chicos Yua, da una vez chicos Yua, da una vez chicos Your guitar is under attack ¡Ah! ¡Qué fácil lo va a hacer eso! ¡A mí, pero! ¡Cállale esa diva! ¡Vaiudo! Bueno, no tan difícil, porque tu madre, vamos aяхarte un botón de mena Se dice que es a dos mil, a dos mil la mona Y eso es que se salvó loco ¡Muy cómico! ¡Un favor del 6, la penca, esa! ¡Ja ja ja! ¡Qué fácil es esto! A ver si esta gente no cogieron la ruida de experiencia Creepy está de pichar algo así A ver vamos echando Vamos echando que la jugaba esta ligera Déjame coger esta tag de aquí, mandar el curry para la tienda Ay, si creo que se murió un mono Murió ahí, se murió un monito Vamos a ver que me están cingando para ver que eso ¡Papadra que una paa! ¡Papadra que una paa! ¡Apadra que una paación! ¡Gracias! ¡Apadra No me preocupes Le vamos a haber roto esas mierda hacía 4 días 4 días habile Tenemos que haber roto un solo de esas mierda Lo que pasa es que ustedes están en las onceras Cere ¡Claro papi! Ahora miraste ¡Vamos! 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 ¡A dormir la mona! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Vamos! Me quito la visión de aquí esa gente, es fácil pues, me voy a asumir, como tú estás lobo güey, métale, métale, métale duro, que le tumbamos la torre fácil. Tarto, mucho tarto, que el lado es un asqueroso, no papi te quedaste, mira, por contentón, venga, papi, me desapareció para la venga Cere, me desapareció a Cere. Es fácil pues. A continuación, 20 y 30 minutos, para sacar todo sitio, me puedo hacer alto. El ritmo está desnacional, dos, 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 dos. Qué dura está, la brindó, no, 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 no. La tiba está dando una gáscara, papu. Y cómo es el tiba, el 6 mío, por qué? Mira, Dios mío. Cuando se inventó la comadre a Pinkita. Mira cómo me silenciaron. Mira, Pablo está quedando en terroirme del invierno. Oye,ths, Washington, ¿te negó界, True ré sip then? Ah papa, tú estás indo en el verso магíble del avión. Xi está muy enfermo del olvídico. Ah, loal, mar hemos traído. Oye, te le contesto esfué un lag液ón, no puedo votar. ¡Vamos! 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 ¿Y tú? ¡Vamos! 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 ¡Vamos A mi no me va a dar la cosa esa, para que sepa jardo tu diciéndolo Oye que te encanta hacer que lo haces son Vamos a mirar la partida en la A A ver la soncera quiere hacerme agri Y me violaron otra vez, por hacerme guarosón me violaron otra vez Ay Dios mío A becaplot No, por supuesto que ahí, yo no sé que te esperabas Yo no voy a recortar a los dos, que yo solo que puedo caer si humea El mono del carry Muy mal Carry, aguantador y medio Tenían tres muertos finales, ese era ni pinga El mono no se pudo romper acá, eh El mono no se pudo romper acá, eh Un minuto aguanto El mono no se pudo romper acá, eh Un minuto aguanto un minuto aguanto un minuto caerse Ah, pues voy a reportar, voy a alojar esta vez, ah de nuevo me cagas mal, me cagas mal, no existe nada, ese bicho es más un creepy que ese bicho Y el tómetro no me gusta, y no me gusta, hicieron muy mal, pero bueno, seguimos subiendo Pronto salimos al conte, mi gente es ambegazo, este es un asco la medallita esta que no te puedo explicar, pero un asco que no te puedo explicar Gracias por ver el video